Y mire, aquí le presentamos hace tiempo una información, los ataques que estaban sufriendo vehículos que circulan en la carretera, la nueva carretera León-Salamanca, la carretera de Cuota, esta que aún no está concluida en su totalidad, puesto que no llega hasta León, ataques con piedras desde puentes peatonales. El delegado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Leóncio Pineda, consideró que los ataques que se han registrado en esta carretera de Cuota, perdón, es porque algunos ejidatarios están inconformes porque no se les han liquidado el pago de los terrenos. Bueno, yo diría que culpa tienen los automovilistas. Esto luego de que a principios del mes de octubre, usuarios de redes sociales denunciaron mediante un video que en la carretera de Cuota-Salamanca-León fueron atacados con piedras, les rompieron el parabrisas, cristales y les abollaron los cofres de los autos. Por lo tanto, pedían que tuvieran mucha precaución a los usuarios de la autopista. El delegado de la SCT, Leóncio Pineda, dijo que son 22 ejidatarios los que no han recibido su pago completo, aún deben recibir un 20 por ciento, lo que resta de 19.8 millones de pesos se los estarán pagando en un aproximado de dos a tres semanas, cuando a la SCT le se ha liberado el recurso. Bueno, pero por una falla burocrática ya la pagaron varios automovilistas. Imagínese el susto cuando va usted circulando a 90, 100 kilómetros por hora una pedrada en el parabrisas. Esto dice el delegado de la SCT, Leóncio Pineda. Nosotros creíamos, o nosotros creemos, que este tipo de situaciones se estaban dando por la situación de algún malestar de algún ejidatario, de alguna situación personal, de algunas personas que pudieran estar todavía en proceso de cobro de su último 20 por ciento. Pero podríamos hablar de situaciones contadas. Pero ha sucedido que en esa ocasión se sufrieron daños una serie de cantidad de vehículos que pusieron en riesgo la vida de las personas que iban en cada uno de estos vehículos.